El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha visitado en la mañana de este martes el Centro de Día La Ermita para celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores. Desde el Ayuntamiento se han programado varias actividades como desayunos y meriendas en distintos puntos del municipio y en San Roque Ciudad se han presentado las novedades de este curso para los talleres de memoria. Junto al alcalde participaron en la visita al Centro de Día la Concejal de Igualdad y Bienestar Social, Eva Gil, la teniente de alcalde delegada de San Roque Ciudad, María del Mar Collado, y los máximos responsables de Asansur, María Luisa Escribano e Ismael Baca, ya que esta entidad gestiona los talleres de memoria. También por la mañana hubo en un bar de la estación un desayuno para el alumnado de la barriada, al que asistieron Eva Gil y el delegado de estación Taraguilla y Miraflores, Juan Serván. Tras saludar a las personas mayores asistentes al desayuno en el Centro de Día La Ermita, Ruiz Bois recordó que los talleres de memoria surgieron a partir de una experiencia en 2013, con los 50 usuarios y usuarias del programa de estancia diurna. En 2014 comenzaron los talleres en sí con cuatro grupos, uno en cada distrito sanroqueño, para ir aumentando cada año y llegar así a la cifra actual con 480 personas inscritas. En este sentido, dijo que hay previstos 24 talleres y más monitores y profesores, así como algunas actividades más, además de las de educación física, entre otras novedades. Recalcó que la atención a las personas mayores será siempre prioritaria en su labor de gobierno. Y hoy es 1 de octubre. Y por tanto hoy toca que os felicite, felicidades a todas, felicidades a todos y que sepáis... Ya termino, ¿eh? Que sepáis que la tercera edad o la tercera juventud, los mayores, todos los que estáis aquí, los 480 y todos los que no están, formáis parte muy importante de la vida de San Roque, de la vida de nuestros pueblos, de nuestros municipios, los que habéis construido vosotros a lo largo de estos años. Y por eso vamos a seguir teniendo una política en la que tengáis cada vez un papel más protagonista. Ya no únicamente os invitamos a los toros, que también, ya no únicamente os invitamos a la cena de la feria, que también, ya no únicamente hemos ido sumando espacios a la residencia de mayores, que yo decía antes, de los 50 residentes que había, sino que, como comprenderéis, cuando hay 480 abuelos y abuelas, apuntad a los talleres de memoria, es porque también hay abuelos y abuelas que tienen dificultades y que necesitan de una atención en un centro, en una residencia de mayores. Y por eso os digo que con vuestros impuestos, con los vuestros, cuando pagáis el IBI, la contribución que le llamáis vosotros, ¿verdad? O los que tengáis coche, pagáis el sello del coche, con los impuestos de San Roque, estamos construyendo tres nuevas residencias. En este sentido, reclamó a la Junta de Andalucía que concierte las 120 plazas de las tres residencias para que sus precios sean accesibles a la inmensa mayoría de la población sanroqueña que lo precisa. Eva Gil, por su parte, destacó la importancia de celebrar el Día de las Personas Mayores como una manera de poner en valor todo lo que han aportado y aportan a la sociedad actual y a sus familias. Presentó la Edil, además, las novedades de los talleres de memoria. Tenía muchas ganas de estar hoy con vosotros porque quería presentaros los nuevos cambios que van a sufrir los talleres de autonomía personal, como ustedes conocéis los talleres de memoria, que dirige a Sansul y que desde la Delegación de Asuntos Sociales, pues llevamos fraguando, llevamos cocinando desde hace unos meses para que tengáis esa mejora y para que puedan sumarse nuevas actividades y nuevos contenidos. Os voy a adelantar algunos que yo creo que os pueden gustar, como por ejemplo la actividad de danzaterapia, que no sé si sabéis en qué consiste, pero creo que os va a gustar. Otra actividad que ya la habéis hecho en algún momento, pero que también se va a sumar, algunos la habréis hecho y otros grupos que se han incorporado nuevos no la habréis hecho, que es la risoterapia. Y también, pues bueno, el de 12 meses, 12 retos, que es una actividad nueva en el que van a poder contribuir no solo los que estáis en el taller de memoria, sino se van a poder sumar cualquier persona que queráis. Va a haber un teléfono donde vais a poder grabar vuestros retos a lo largo del mes, se van a poner retos y podéis participar con vuestros hijos, con vuestros vecinos, con quien queráis, ¿vale? Y creo que va a ser una actividad muy bonita y se van a realizar muchas otras que no os voy a decir para que así vayáis. También se refirió la Edil al programa Mejor en Compañía, dedicado a combatir la soledad a través de una labor voluntaria. En cuanto a otras iniciativas de su departamento, recordó que el servicio de ayuda a domicilio atiende a 588 sanroqueños y sanroqueñas, a los que hay que sumar las 70 personas beneficiarias del servicio de catering a domicilio. Entre las novedades de este año se cuenta la campaña Acompáñame en el reto del mes, una serie de objetivos mensuales para las personas que asisten a los talleres de memoria. El de octubre se titula Mil pasos diarios. Ayuntamiento y Asansul pretenden firmar en breve el convenio para la puesta en marcha del programa Mejor en Compañía, con el que ofrecer atención y acompañamiento a personas en situación de soledad no deseada.